En la jornada que se conmemora el natalicio del sabio cubano Carlos Juan Filay, varias han sido las actividades en la provincia para enaltecer el trabajo de quienes tanto hacen a favor de la vida. En ese orden Cienfuegos también apuesta por que los servicios de salud cuenten con las mejores condiciones y respondan así a las necesidades de la población. En recorrido por el Hospital Gustavo Aldereguía Lima, las máximas autoridades gubernamentales de la provincia, junto a directivos de salud, constataron las mejoras en el salón de preparto, parto y puerperio de la institución médica, al tiempo que también conocieron de la inversión en las calderas del pedriático Paquito González Cueto. Las reparaciones de las guardias físicas, tanto central como de la maternidad, y guardias físicas de otras especialidades como nefrología y neurología. Se trabaja en estos momentos la reparación de la central de esterilización, obra que será entregada para el triunfo de la revolución, y se trabajó a inicios de año en la unidad quirúrgica central, que nos permitió reparar siete salones de esta unidad, que también permite que nuestros médicos puedan trabajar de una mejor manera. Otra de las transformaciones del sector en Cienfuegos es la inauguración del complejo de salud en el Consejo Popular Jurahua, perteneciente al municipio de Abreus. Allí, en acto con motivo del Día de la Medicina Latinoamericana, se reconoció a trabajadores con resultados relevantes en el 2022 y quedó abierto a los pobladores el nuevo consultorio. Un laboratorio clínico donde se realizan todos los complementarios. Acá, es decir, otro servicio que también de calidad que se va a prestar, que se presta aquí en el Consejo Popular. Tenemos también un servicio de estomatología, con dos estomatólogos, que también con un sillón de estomatología, donde se brindan también todos los servicios de estomatología. Un vacunatorio donde también abarca, por supuesto, porque el Consejo Popular tiene cinco consultorios médicos de la familia enclavados en el Consejo Popular como tal, que por supuesto, aquí es donde se cumplen los esquemas de vacunación de todos esos niños. Poner al servicio, que es lo más significativo, las obras que hoy estamos poniendo a disposición de nuestro pueblo. Empezábamos en el Hospital Gustavo Aldereguía, Lima, cuando nuestra maternidad es el lugar donde nacen todos los niños cienfuegueros y donde se atienden todas nuestras embarazadas, pues sencillamente pasar a un nivel superior con más calidad de los servicios, acompañado de un mejoramiento importante de la infraestructura. Estar aquí en este complejo de Juraguá, cuando se pone a disposición en muchas mejores condiciones de la infraestructura, tanto los servicios de estomatología, de vacunación, de rehabilitación, se mejoran las condiciones de estancia de nuestros médicos, y tanto el servicio de urgencia como el consultorio propiamente incorporado en este lugar, pues sencillamente volvemos y decimos, hay que felicitar a las autoridades del territorio, al sistema municipal de salud por todo el esfuerzo. La nación caribeña llega al Día de la Medicina Latinoamericana con éxitos en el enfrentamiento a la COVID-19 en su campaña de inmunización con vacunas de producción nacional, donde la perla del sur ha sido importante escenario en el vínculo con los científicos. Desde Cienfuegos, Juniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.